Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio Satch 94.5. Bienvenidos a este día especial que hemos querido conmemorar aquí en el programa. Un gusto acompañarlos como siempre. Hoy día vamos a dedicar este espacio al Día de la Mujer. Así que vamos a estar hablando de temas relacionados. Aquí tengo en estudio este libro que pueden ver en grande, Marta Brunet, pero en realidad es una recopilación de algunos de sus escritos que se llamaron Alrededor de una Mujer. No les quiero adelantar nada más. Voy a dejar que nuestras invitadas de hoy nos vayan contando más detalles. Nos acompaña aquí en el estudio Consuelo Díaz y Catalina Concha, que son las editoras de este libro. Son historiadoras, licenciadas en literatura, académicas además. Así que un gusto tenerlas aquí para hablar en este día tan especial. Gracias, Rocío. Un gusto estar acá. Gracias. Gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo se unen primero ustedes de diferentes disciplinas para trabajar en un proyecto común como este? Sí, con la CONSU nos conocíamos por cosas de la vida hace muchos años. Y este proyecto, la verdad, nace como el proyecto de tesis con el cual egreso de la carrera de Historia. Fue la investigación que desarrollé en ese último año y, bueno, empezó un poco a crecer. Me fascinó mucho el contenido. Salieron muchos libros referentes importantes también ese año de gente que estaba haciendo trabajos similares de rescate de textos patrimoniales. Por la misma editorial La Pollera, por la editorial Tiempo Robado. Entonces, tengo este material y una visión de un libro, de un proyecto que puede ser publicable. Y en eso contacto a la CONSU para hacerlo juntas, para colaborar. La CONSU desde la literatura y desde sus investigaciones poder escribir el prólogo y postular el proyecto juntos y hacer todo esto que viene post-publicación en un trabajo más colectivo. ¿Por qué Marta Brunet? Porque podrían haber sido muchas cosas, ¿no? Dentro del ámbito de la historia, la literatura, hay muchas cosas que sería bueno republicar, reeditar. Y también hemos tenido tremendas mujeres en el mundo de las letras. Pero, ¿cómo llegan a Marta Brunet? Bueno, antes de andar en esa respuesta, quería agregarle unas gotitas de romanticismo al comentario de Catalina, que me parece importante destacar tanto en el contexto de este libro como en el contexto de esta semana o de este mes de marzo que conmemora el Día de la Mujer. Con Catalina, como ya bien dijo, nos conocemos de hace varios años. Y dentro de las intermitencias de la vida, muchas veces cuando nos reencontramos fue en marchas. Y eso era muy bonito. Fueron marchas del Día de la Mujer. Y en el caso del 25 de noviembre, el Día de la No Violencia. Y fue en una de esas instancias en que nos encontramos, nos abrazamos y Catalina me dice, tengo una idea súper buena, quiero conversarla contigo. Y quedamos de reunirnos y así fue como surgió el libro. Siempre me gusta destacar eso porque creo que... Tremendo detalle. Sí, es un hilo que cose esta historia. Y respecto a la pregunta, en realidad, claro, como mencionó Catalina, esto surge en el contexto de su tesis de investigación de licenciatura en Historia. A ella le interesa mucho la recopilación, el archivo. Y precisamente dentro de la búsqueda de archivos surge la revista ECRAN, llega a descubrir la revista ECRAN e inserto en esa revista están las columnas de Marta Brunet. Entonces creo que tiene que ver con un rescate de la autora. Con las aristas políticas de la autora, revisar y ver no solamente su faceta narrativa, literata, sino también su activismo político a través del periodismo y la escritura en publicaciones de divulgación. No solamente en el formato libro. Entonces por ahí empezamos a ahondar en esta línea de Brunet. Bueno, vamos dando cierto contexto. Ya quiero que hablemos en profundidad de Marta Brunet y cómo la podemos mirar hoy día. Porque a veces se queda uno con ciertos clásicos de la literatura chilena sin ahondar en el personaje en sí, todo lo que pensaba y todo lo que hacía. Revista ECRAN. ¿De qué año estamos hablando? Y además hoy día pensamos en revistas y habrá mucha gente. Así me imagino 10 años, tal vez adolescente, que una revista incluso se pueden preguntar. Entonces vamos a esa época, al mundo de las revistas, a ECRAN en particular, que nos cuenten cómo era el paisaje de esos años. Sí, la verdad, bueno, la revista ECRAN el año 30 me parece que nace y dura hasta el año 1969. Tuvo una trayectoria bastante larga en el siglo XX y es conocida como una de las primeras publicaciones dedicadas al cine y al teatro en Chile. Entonces en estos años 30 hay un montón de cosas que están sucediendo tanto a nivel de medios como nacional, político, económico. Entonces las influencias norteamericanas, por ejemplo, están llegando muy fuertemente a Latinoamérica, especialmente a Chile y en términos de tecnología, en las imprentas y en estos medios llega la fotografía, llega las impresiones a color. Entonces estos medios como las prensas, las revistas, se transforman también hacia un producto mucho más atractivo, se empieza a hablar de un público determinado, se empiezan a segmentar tipos de audiencias. Y en este contexto nace la revista ECRAN, que entonces es una publicación dedicada al cine y al teatro con mucha influencia de lo norteamericano, de la idea de la superestrella, de Hollywood sobre todo. Pero era así, aquí sí que se me va a caer el carnet, pero como una TVgrama, era así como una, aquí puede ser una así como de chisme o no sé, de la fonda roja, eso, glamorama. Sí, sí, como de esa onda. Sí, en su inicio la ECRAN tenía, bueno, estos segmentos bastante variados, si bien su tema principal siempre fue el cine, el teatro, para poder capturar este público en sus inicios había muchos segmentos de chismes, de belleza, de lo doméstico, eso, bueno, se empieza a transformar con el tiempo igual. Bueno, van a este mundo de la revista que ya era, en ese tiempo no había tele, la radio sí, la revista, que era la forma de uno informarse. ¿Cómo es que una gran mujer de la literatura como Marta Brunet empieza a escribir en un medio como ese? Como que una suerte, un privilegio tener las letras de ellas ahí, ¿no? Sí, también es interesante eso porque es un reflejo de su contexto histórico, pensando que en los años 30 Marta Brunet empezó a escribir esa columna, si no mal recuerdo, en 35, 34, 35. En ese tiempo el analfabetismo alcanzaba casi el 44% en la población, entonces el público también era muy reducido, por lo mismo las escritoras, tampoco había un número importante de escritoras, ¿cierto? Y esto surge también desde su beta periodística, porque ella además de narrativa, tiene narrativa infantil, también dedicada a un público adulto en el caso de las novelas, también es una forma de trabajo y de financiamiento para el trabajo de la autora, entonces ella comienza ese camino a modo de un trabajo periodístico. Yo estoy mirando aquí una especie de logo que tiene el archivo, me imagino, de Marta Brunet, un patrimonio cultural de la Universidad de Chile. ¿La Universidad de Chile resguarda los escritos originales? Ella no tuvo herederos, entonces donó todos sus materiales a la Universidad de Chile. Los derechos los tienen ellos. Fueron a indagar ahí. Claro, ahí fue un trabajo más de la editorial. Nosotras teníamos este proyecto y nos encontramos ahí buscando casa editorial para publicar. Y bueno, para que existiera este libro fue muy importante que existiera un libro previo de la misma editorial La Pollera, que de hecho es igual a este pero en azul, que sale el año 2019, que es un compilado de entrevistas, crónicas y columnas de Brunet, por la editora Karim Galvez, también de La Portales, creo. Y entonces salió ese libro ese año y fue sumamente importante como un referente para ver la posibilidad de realmente hacer este. Claro. Sí. Más en detalle, ¿no? Y bueno, sobre todo que aborda estos temas que hoy día queremos conversar con usted. Estoy mirando yo esta figura porque, bueno, mi pregunta iba porque en la portada, si es que ustedes tuvieron la oportunidad de discutirlo, está este objeto tan característico de Marta Brunet que son sus lentes. Ahí estamos compartiendo la portada. Bueno, alrededor de una mujer se llamaba esta columna, entonces, que ella escribía. Nuevamente me da curiosidad porque nos contaban las revistas, lo que contaba Ekran, y entonces es como que un poco que se sale de la línea editorial o hace, ¿cómo decirlo? Como una maldad, sí. Se le trata de poner un poco más de contenido de peso a una publicación como esa. Entonces, bueno, quiero que nos cuenten todo esto, cómo fue el descubrir este espacio de Marta Brunet en los medios pensando ya hace casi 100 años cuando las ideas eran otras. Las invito a que hagamos una pausa para el regreso a conversar de todas estas dudas que me surgen. Ya volvemos. Estamos de regreso en este mes y conmemorando este día tan particular como es el Día de la Mujer. Yo, la verdad, es que además, como estamos hablando de la historia, cuando era niña no se conmemoraba nada. Así que, bueno, hoy día hay muchas cosas que decir. Este programa lo dedicamos especialmente. Estamos conversando de este libro que lo tengo aquí, que tiene las columnas de Marta Brunet que publicaba en esta famosa revista de la época, que se llamaba Alrededor de una Mujer, oficios, artistas y activistas. ¿Eso lo pusieron ustedes o esa era la bajada de la columna? El título de la columna era más bien a secas alrededor de una mujer y este aterrizaje surge a partir del ensamblaje que hicimos al momento de transcribir las columnas y trabajar en un proceso de gestión del texto. Retomando la pregunta que nos hiciste anteriormente, claro, esta suerte de maldad que hace Marta Brunet en realidad revela su carácter bastante crítico de la época, porque en el fondo una metáfora que hemos usado en diferentes ocasiones para intentar explicar lo que aquí pasa, es que ella toma la revista Ekran, esta revista medio glamorama de la época, con estrellas hollywoodenses, tenía una sección de bellezas chilenas, por ejemplo, chismografía. Ella toma todo este contexto, toda esta revista como una suerte de envoltorio cual dulce, un envoltorio colorido y llamativo, y dentro de todas estas páginas inserta semanalmente una columna. Una columna que pareciera destacar dentro de todas estas bellezas, dentro de todas estas estrellas norteamericanas, aparecen mujeres chilenas e hispanohablantes que tienen diferentes oficios, profesiones, labores, dentro del mundo de las artes e incluso más allá. Hay doctoras médicas que destacan también en su labor, hay profesoras, ¿cierto? Entonces hay un abanico de trabajo y oficios de las mujeres, entonces en el fondo nos parece que la intención de ella es mencionar o hacer entender, entregar al público femenino que hay más opciones, que hay diferentes trabajos, que la mujer tal vez, si bien socialmente se construye desde una arista de estética, de belleza, que más o menos no había muchas opciones, también habían otras que están ahí entre las páginas, hay entre líneas, pero están presentes y se vuelven latentes a lo largo de todo su trabajo de años como columnista. Bueno, hay algunas mujeres notables que por supuesto conocemos, parten ustedes con María Luisa Bormbal, pero hay muchas que yo nunca había oído. Dentro de lo que decías, Consuelo, ¿qué es lo que priman estas descripciones? Sí, es muy notable en verdad porque uno creería que lo corto, porque son bastante cortas, o sea, tienen una o dos páginas, es lo que dura la columna en general, lo cual en la revista es media página. Y lo que ella hace es ahondar mucho en el oficio mismo, algo muy lindo que hace y que es propio de la escritura de brunetas que convierte a estas personas del mundo real en personajes como de sus libros de literatura. Entonces abarca tanto su aspecto físico, pero con un afán de generarnos un panorama, de armar un ambiente, de hablar de sus expresiones, por ejemplo, como que uno estuviese conociendo más de cerca a este personaje, para luego andarse muy a sus intimidades. Se nota que aquí hay como unas entrevistas en los espacios propios de cada una de estas mujeres, porque siento que eso entra mucho en el relato que ella está haciendo, te barma un contexto. Y ahí, bueno, entonces empieza a ahondar en las distintas labores que ellas realizan en muy poco espacio y haciendo un panorama súper acabado, súper detallado y muy crítico también. Algo que también nos gusta mencionar sobre este libro es que tiene un sesgo de clase súper importante que atraviesa todo el relato, porque todas estas mujeres, o la gran mayoría, están dedicadas al mundo de la cultura, de la política. Y si bien hoy ya es difícil dedicarse a eso, siendo mujer o siendo persona, dedicarse a la cultura, en los años 30 solamente podían acceder a ello personas de la élite. Entonces este libro tiene mucho de eso también. O sea, todas estas personas vienen del mundo de la élite, se desarrollan desde ahí. Pero algo genial que rescata Brunet es que, bueno, estas mujeres, si bien pudieran haber estado perfectamente cómodas en sus casas haciendo su vida tranquila, decidieron tomar el riesgo y desarrollar estas labores artísticas, que son siempre muy complejas de realizar. Pero Brunet le pone esto crítico también, como menciona esto de la clase un poco para constatar la realidad en la cual viven, no desde un lugar negativo, sino dando cuenta de la realidad también. Diciendo lo que es, las cosas como son. Las cosas como son, sí. Ustedes agregan la palabra activistas. ¿Sí se puede decir que todas estas mujeres eran activistas? ¿O Marta Brunet le buscaba esa área que a lo mejor no le interesaba a la gente? O ni siquiera estaba pensada. Yo creo que no se usaba esa palabra, no existía el activismo, ser activista. Claro, es interesante también porque esta columna comienza a publicarse en el año 35, que es cuando las mujeres adquieren el derecho a voto. Entonces también es bastante inaugural en cuanto a derechos de la mujer. Y claro, tal vez no podríamos decir que todas se abanderaban con el título de activista. Tal vez Amanda Labarca la pienso mucho por ella profesora, el trabajo que hacía. También hay otra, que es Pilar, de España. Ella sí, de Frentón, tenía un trabajo de activismo político, pero hay muchas otras que tal vez no se autodenominaban desde esa vereda, pero lo que hace Marta Brunet a través de las sutilezas de su escritura es ir delatando que si bien no se autoperciben como activistas, todo su trabajo se encausa hacia ese propósito. Entonces, tal vez no usa la palabra y por eso es tan interesante la forma que escribe Marta Brunet. Tal vez no usa en todas las columnas la palabra feminismo, por ejemplo, o la palabra activismo, pero nos teje un texto que nos lleva a esas conclusiones, sobre todo desde este presente, en que podemos identificar esos elementos. Lo que a mí me llama la atención es que además habla del trabajo que hacen estas mujeres. No habla de se ve bien en el vestido, si es bonita o no es bonita, sino que habla como de su trayectoria específicamente, cosa que me parece de haber sido curiosa para ese entonces. Sí, totalmente. Es como, bueno, muy una adelantada Marta también, y muy crítica de lo establecido, de las formas de las relaciones, de la idea de familia también. Y eso está, la mayoría de estos relatos está instalado también eso, o sea, el contexto sociocultural de cada una de estas personas, se menciona por Marta, muy incisivamente, muy aguda, muy sutil también. Estaba yo repasando lo que escribe sobre Rebeca Mate. Qué interesante columna. Bueno, súper buenas todas estas columnas. Quería preguntarles más por Marta Brunet en sí, porque a veces, como decía, leemos ciertas cosas y decimos, sí, escrito por Marta Brunet, pero conocemos poco sobre esta escritora. De hecho, la tenemos ahí como en una nebulosa del tiempo, no la asociamos mucho a los tiempos. Ahí les quería preguntar, investigando estas columnas sobre ella, qué más nos pueden contar, porque en el fondo hoy estamos, como yo decía, conmemorando este Día de la Mujer, y yo me quedo sorprendida, porque no la tenía en ese ámbito. Ustedes me las han venido a descubrir. Es bastante interesante esa observación, porque en general no se ha estudiado tanto a Marta Brunet, menos sus aristas de escritos, de tonos referenciales, como son las columnas de opinión, reseñas. Eso surge, como dijo Catalina, con una primera edición de La Pollera sobre Marta Brunet, que abre el camino también hacia este libro. Generalmente, Marta Brunet se reconoce por alguno de sus textos infantiles, por alguno de los cuentos infantiles. También, y de manera más especializada, o más del área de la literatura, se empiezan a leer sus novelas, dedicadas para un público, entre comillas, maduro, no para literatura infantil, pero en realidad no se ahonda mucho más en ese tipo de trabajo, queda más bien al margen. Y creo que al tener este tipo de trabajo, de recuperación de sus reseñas, de sus columnas de opinión, de sus trabajos periodísticos, es brindarle una nueva mirada a la autora y también a un quehacer político. Creo que podría ser similar a lo que pasa con Gabriela Mistral, por ejemplo, que siempre Gabriela Mistral nos recuerda inmediatamente a todas que íbamos a ser reina, a todas que íbamos a ser reina, como esta faceta más bien infantil de la poesía, cuando en realidad tiene muchas otras aristas y muchos otros tipos de trabajo. Entonces creo que con Marta Brunet ha ocurrido algo similar y que este tipo de libros también intenta sacudirse este título de escritura infantil. Que de cierta forma, la literatura infantil también tiene muchas aristas muy interesantes, pero pareciera que queda en un lugar un poco más distante de las grandes áreas o aristas de las letras. Sí, por eso yo agradecida que me mostraran esta otra faceta de Marta Brunet. Hagamos una pausa para seguir conversando de estas maravillas que podemos encontrar en textos que ya, como yo decía, bordean los 100 años, porque a veces pensamos que siempre son novedosas nuestras ideas, que somos los primeros en todo y no es así. Hay gente que ha estado forjando este camino por el que vamos hoy. Ya volvemos. Estamos de vuelta hoy conversando con Catalina Concha y Consuelo Díaz, que se unieron en ese origen tan bonito que nos compartían, así como tú decías ya, un poco romántico. Buenísimo para dar vida a este libro que recoge algunos de los escritos de Marta Brunet, columnas, que me encanta a mí el formato columna que ya ha ido desapareciendo, porque hoy día tenemos otro formato. O sea, de partida ya no existen los diarios, las revistas me perdonarán el uno que otro diario que existe por ahí, pero es bien poco. Tenemos los posts de Instagram, lo que se escribe en redes sociales son como los formatos que manejamos hoy día. Pero la columna era un formato maravilloso que se ha ido perdiendo y que aquí está resumido fantásticamente como escribía Marta Brunet. Yo decía antes de ir a la pausa que a veces pensamos que todo lo que se nos ocurre es nuevo, que las marchas del 8M o las ideas feministas son de estos últimos años, y no es así porque lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo hoy día, allá es el rescate que ustedes hacen, cómo ir a recuperar esos saberes que ya estaban ahí y poder revivirlos como ustedes lo hicieron a través de este proyecto? Bueno, es interesante pensar por qué estamos leyendo desde este presente, 2024, 2023, cuando publicamos el libro, por qué estamos leyendo 1935 o mediados del siglo anterior. Creo que es importante pensar qué impactos genera leer una columna de una revista de estas características, que también, como mencionaba, es importante destacar las materialidades porque, claro, ahora todos tenemos soportes digitales, pero en esa época, por ejemplo, recién empezaba a aparecer la impresión a color. Entonces, era muy llamativa esta revista porque ya no era blanco y negro, también habían imágenes a color. Era un punto de atracción importante. Y más allá de eso, lo que también quisimos rescatar con esta selección de columnas es qué efectos nos provoca como lectoras, como lectores en este presente. Creo que es importante hacerse una serie de preguntas al momento de iniciar esta lectura. Por ejemplo, qué oficios permanecen, cómo han cambiado ciertos oficios y ciertas profesiones, cuáles son reconocidas actualmente, a diferencia del pasado, o al contrario, cuáles ya no son tan valoradas. Resulta interesante, más o menos las conclusiones a las que hemos llegado, es que la precariedad de muchos oficios permanece latente. Por ejemplo, la escultura, la danza, el teatro, el oficio de encuadernar, se mantienen al margen de las oficialidades. O sea, no hay un soporte que profesionalice este tipo de trabajos que vienen, además, de mucho antes que 1935. Entonces, esa es una parte importante también para considerar. Que es cierto eso. En cierto aspecto hemos avanzado mucho, pero nosotros seguimos en esa marginalidad, de alguna manera, que mencionabas Consuelo. Volviendo al tema y que nos convoca hoy, que es el Día de la Mujer, con este libro, esta publicación, que desde Portada ya nos habla mucho. Hay mujeres en particular dentro de las que describe Marta Brunet, y yo les decía, hay muchas que no había escuchado nunca, que les hayan llamado la atención por el personaje, así que se hayan encontrado con alguien también del cual no habían escuchado, o que solo Marta Brunet haya escrito. Sí, nos pasó con varias, yo creo. Porque, claro, hay varios nombres bastante conocidos. Está Gabriela Mistral, Amanda Labarca, está María Luisa Bombal, y qué sé yo. Y yo creo que ambas tenemos como nuestras preferencias. Por ejemplo, yo soy encuadernadora. Entonces, hay acá un personaje que es una empastadora de libros. Entonces, habla desde su taller, desde la concentración que ella toma para hacer su oficio, de lo social que es, del flujo de personas que hay en este espacio. Yo sé que en la consul también en otras oportunidades hemos hablado de la baronesa Shitsue Ishimoto, que es japonesa. Nunca la había escuchado. Porque, claro, la mayoría de estas personas son mujeres hispanoamericanas, hispanohablantes, su mayoría chilena, y aún más su mayoría escritoras. Es como el fuerte de quienes están aquí reseñadas. Pero, de pronto, salen estos personajes de España, de Uruguay, y hasta japonesa, que uno se pregunta en el 35, además, como en este contexto tan del entreguerras, cómo llegó a ella, ¿no? Y, mira, a ver, inicia en la página 73, que además inicia muy Marta Brunet, como muy aguda desde el comienzo, con una crítica. ¿Querés leer esta tú, Consu, que...? Al inicio. Claro. Bueno, yo creo que dentro de mis favoritas está esta baronesa japonesa, porque me llamó mucho la atención que dentro de todo este espectro hispanohablante y esta revista de carácter norteamericano apareciera de repente un tinte oriental, como que llama mucho la atención, y sobre todo con la forma, el lenguaje con el que Brunet se expresa. Y la columna dice así. Nacida de una rancia familia samurai. Su infancia transcurrió como la de cualquier criatura noble, en el respeto de los viejos ritos, en la disciplina de la quieta vida familiar, en el estudio de los textos de sabiduría sagrada. Entonces, desde esta rancia familia samurai, surge una luchadora social, que si bien ella gozaba de una buena situación socioeconómica, tenía un marido con también una ascendencia familiar importante, aún así el trabajo de esta baronesa era pensar en los derechos de las trabajadoras. Y los trabajadores. Entonces, destaca mucho el inicio del texto, en cómo teje la columna y cómo posiciona a esta baronesa. ¿Cómo habrá llegado a ella? Nos preguntamos. Hay también algunas españolas que yo no conocía. O sea, me imagino que lo son por los nombres. Está Pilar Millana Stray, que fue una política del periodo en España, bien reconocida. Marta habla muy bien de... Bueno, ella habla muy bien de todas estas mujeres, con mucha admiración también. Y otra cosa que es interesante mencionar es que son todas mujeres contemporáneas a Marta Brunet. O sea, todas ellas estaban vivas cuando Marta Brunet estaba viva. Entonces, vivían en un mismo contexto mundial, digamos, en un mismo periodo histórico. Entonces, también es genial pensar qué cosas rescataba Marta de estas mujeres, en qué se fijaba, en qué no, dónde estaba puesta su admiración o su interés como a la hora de entrevistar a estas mujeres. Creo que eso es súper interesante de destacar. Hay otras extranjeras también que yo desconocía. Hay muchas que desconocía. Bueno, me imagino que habrán chilenas también y que tampoco las conocía porque serían de la época. Pero, por ejemplo, aquí sale Anne Morrow Lindenberg. Sí, ella es norteamericana. Ella fue piloto y escritora y ahí cuenta también un poco como de la historia de vida de ella que también tiene que ver como con su relación marital, la pérdida de un hijo. Y ella terminó también, bueno, dando vuelta a su vida, convirtiéndose en pilota, como cosas de ese estilo. La verdad, la mayoría son chilenas, diría yo. Y, bueno, está otro segmento más de afuera, que serían, bueno, Juana de Ibarbarou, que es una poeta uruguaya, si no me equivoco. Está, bueno, La Baronesa. Tenemos hasta Norteamericana. Y hay una que se llama Iris, que no sé quién era. Iris es un personaje de la literatura chilena muy clásica, de hecho, Inés Echeverría. Inés Echeverría. Iris era su seudónimo literario. Sí. Ella también publicó muchos libros. Ella era anterior a Brunet. Son contemporáneas, pero era mayor que Brunet en ese momento. Sí. Hay muchas mujeres literatas. No sé si por ahí hay alguna. También Roxane. También. No sé quién era. Ella me parece que es francesa. Tiene nombre como de estrella. Sí, también es su seudónimo. Sí, escritora. La gran mayoría son escritoras. Claro. También tenemos titireteras, mujeres del teatro, fotógrafas, dramaturgas. Para esa época ya había mujeres dedicándose a esos oficios. Sí, escultoras, pintoras, bailarinas. Sí. Hay un poquito de todo. Muchas referentes. Eso es bonito también, que lo que Marta hace es darle un espacio, una cabida a estas mujeres que están desarrollando sus oficios en ese minuto. Y a nosotras nos sirve mucho en este presente también. O sea, sigue habiendo un déficit, sigue haciendo una falta. Seguimos recibiendo con mucha alegría cada referente nuevo que pueda aparecer entre las mujeres y las disidencias. En cualquier ámbito, ¿no? Sobre todo quizás en el de las culturas. Así que es muy lindo también seguir visitando a estas mismas personas. Porque como bien hemos mencionado, hay varias que son conocidas y muchas otras que no. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? ¿Cómo podemos seguir investigándolas? ¿Habrán dejado obras o algún legado que podamos buscar? ¿Cómo podemos seguir indagando? Creo que este libro también es un poco una invitación a eso. Claro. A seguir indagando a estos referentes y todos los mundos que construyeron. Totalmente. Yo quiero ir a investigar en más profundidad varias de las mujeres que se ganaron esta columna de Marta Brunet. Vamos a hacer la última pausa y ya volvemos hoy conversando de muchos temas. Pero a raíz de esta columna que se llamaba alrededor de una mujer que escribía Marta Brunet allá en la década de los 30. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí conversando con Consuelo Díaz y Catalina Concha quienes rescatan estos escritos de Marta Brunet enfocados en mujeres que ya nos contaban, tenían oficios muy diversos que pensamos a veces que las mujeres en los años 30 estaban ahí solamente de dueñas de casa y no era así. Así que está bueno ir desmitificando los roles que teníamos las mujeres porque no acostumbramos a repetir, a repetir y no vamos a investigar. Así que ustedes hicieron este gran trabajo de investigación que no solo son columnas que están súper bien escritas, sino además hay mujeres de las cuales yo no había oído nunca y además la bajada que ustedes le ponen al título que son oficios artistas y activistas porque muchas de ellas los eran. Veíamos el caso de esta varonesa de Japón ahí luchando por los derechos de las trabajadoras y trabajadores. ¿Qué recepción ha tenido el libro? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les han comentado? ¿Qué dicen las otras mujeres, los hombres? ¿Cómo ha sido ese feedback que han tenido después de publicarlo? Ha sido interesante porque hemos tenido entrevistas de diferentes medios, sobre todo el año pasado y también basado en la atención que llaman este abanico de mujeres y sus diferentes características o la misma idea de contrastar oficios, activismos y profesiones. De manera ya personal, por ejemplo, que yo llegué con el libro para mis tías, ya de más edad, y les llamaba mucho la atención y les convocaba cierta emocionalidad porque también leían la revista Ecran o llegaba a sus manos o eran un set de revistas que tenían guardadas en las casas. Entonces, en el fondo, era también rememorar esos contextos, era revisitar también esas historias y al final también se van hilando con este presente. Entonces, en ese sentido, la recepción ha sido interesante porque ha unificado de manera transversal las diferentes edades. Nosotras, por ejemplo, que no teníamos conocimiento de esta revista, a personas que podrían habernos dicho mi mamá la leía, mi abuela la leía. Eso es interesante. Gente que se haya acordado de ver esta columna, sobre todo. Como yo decía, en mi ignorancia tenía a Marta Brunet siempre asociado a lo que tú decías con suelo de literatura infantil. Y ahí, porque es lo que nos enseñan en el colegio, al fin y al cabo, uno tiene que leer ciertos escritos de ella y con eso nos quedamos. Esta otra faceta que yo la desconocía totalmente. Después de haber trabajado en esta investigación, ¿con qué sensación se quedan, quieren más adelante, no sé si trabajar en conjunto, por separado, temas que tengan que ver con mujeres, con sacar a estas personas que a lo mejor estaban ahí como escondidas de alguna manera y poder mostrar el trabajo que hacían o su legado? ¿Con qué sensación se quedan después de haber trabajado en este libro? Yo personalmente, bueno, yo vengo de la historia, pero yo trabajo de archivera y estudio para ser bibliotecaria. Entonces, lo mío tiene mucho que ver con lo patrimonial, con el rescate, con el ejercicio mismo de hacer un ejercicio con historia, de la historia, a través de textos. Entonces, bueno, personalmente esto fue como una hermosa aparición que sucedió de este profesor que me lo entregó en las manos prácticamente, como de la invitación a esta investigación. Pero a mí me encantaría seguir continuando en desarrollar proyectos como este, de rescate de textos. Creo que es muy importante también, o sea, fue muy determinante para que esto existiera, haber tenido referentes que hicieron trabajos similares, como mencionaba, de la misma Puyera y de la editorial Tiempo Robado, que ellos transcribieron también La Palanca, que es una revista de prensa borera del año 1908. También hicieron una selección y una transcripción. Y creo que hace que también el estudio de la historia o el poder presentar la historia en el presente sea más dinámico, sea más accesible, sea un poco más divertido para los ñoños que nos gusta leer estas cosas. Pero, no sé, o sea, si yo me hubiera encontrado con un libro así a comienzos de mi carrera, por ejemplo, o incluso en el colegio, me hubiera abierto mucho más la perspectiva de lo que uno puede hacer con la historia también y con los materiales que nos rodean. Entonces, también aquí hay un trabajo de seguir buscando. Me encantaría volver a colaborar con la CONSU. Igual nuestros caminitos en el mundo laboral están un poco separados, pero volver a colaborar en un proyecto así sería genial. Bueno, me quedé con una sensación muy agradable después de trabajar con Catalina porque ahí ella responde a sus características de archivera, historiadora y bibliotecóloga que es muy ordenada y por eso mismo creo que dialogamos bien en la sistematización de información. Pero, además, fue interesante porque ella me mostró que sí se puede hacer un libro de estas características que los archivos y la memoria escrita pueden transformarse en un libro que no necesariamente quedan en la Biblioteca Nacional o quedan en Memoria Chilena, gran página de rescate de tesoros antiguos de la historia de Chile, también pueden volverse algo nuevo. Y esa forma de trabajo me parece muy interesante. Por lo mismo, también me interesa continuar trabajando en este tipo de iniciativas de rescate de memoria, de rescate del trabajo de la mujer, pero también esta propuesta me invitó a una proyección al futuro, como sabemos o hemos estado estudiando qué hablaban las mujeres en el pasado, en el siglo XX, qué hablan ahora en el presente y también de qué tenemos que hablar las mujeres ahora y de qué vamos a seguir hablando. Vamos a hablar solamente de, por ejemplo, nuestros trabajos o nuestros roles domésticos o bien cómo nos estamos sacudiendo los roles domésticos o los roles de maternidad o vamos a también integrar nuevos temas, cómo vamos a integrarlos a partir de nuestras cotidianidades o nuestras profesiones. Es una pregunta absolutamente abierta y creo que este libro es una introducción para continuar ese camino. Qué interesante esto que dices, de qué conversamos las mujeres y cómo nos miramos entre nosotras también y a las mujeres que vivimos en esta época. Está súper interesante. Rescato también lo que decía Catalina de qué tal si uno se hubiera encontrado este libro en el colegio. Hay mucho jugo que se le puede sacar a un libro como este y no necesariamente recurrir siempre a los mismos escritos, los mismos clásicos que los niños siguen leyendo, que leí yo, que leyeron. Ustedes ya sí. Se puede revisitar a ciertos autores en otras facetas que a lo mejor por la época en la que ellos vivían estaban un poco más vetados, por así decirlo, ciertos escritos. Hoy día podemos ir a buscarlos y compartirlos. Para ir cerrando ya el programa de hoy especial que yo decía, ¿cómo conmemoran ustedes el día o el mes de la mujer? ¿O es algo constante? Creo que es un trabajo constante. Generalmente salgo a marchar con mis amigas. En ocasiones he salido con mi familia, con mis tías y con mi mamá. Pero sí debo decir que después de los procesos sociales de los últimos años, que aquí quizás me tomo el espacio para decir que ha sido muy decepcionante todo lo que ha ocurrido después de la revuelta, después de los plebiscitos, que la verdad ya no está dentro de mis prioridades salir a la calle porque siento que uno se puede encauzar en un vacío, como que las palabras van perdiendo significado. Creo que últimamente el 8 de marzo, si bien tiene mucho que rescatar y conmemorar, también ha sido absorbido de cierta forma por la publicidad y por las propagandas. Entonces estoy de manera personal en un momento de desapego de ciertas prácticas que antes realizaba y me encuentro en un momento de mayor introspección. Pero eso no resta mi interés por hacer activismo político. Creo que tal vez lo estoy haciendo desde otras perspectivas, desde un trabajo más interior, pero constante a lo largo del año. Totalmente. La verdad estoy muy de acuerdo con la CONSU, un poco también en ese estado. Yo creo que quizás es más general, después de estos últimos años, estar un poco como en un hiatus de ir hacia adentro, un poco mirar qué cosas hemos hecho estos últimos años. Creo que este libro es parte de eso también, como algo que hemos hecho en torno a los feminismos, si se quiere. Pero sí, también, puede que sí salga este viernes, o sea, hoy día, a marchar. Pero la verdad es que sí, el trabajo está siempre en el cotidiano, en cualquier espacio que uno pueda tomar, en no dejar pasar ciertas cosas que mucho tiempo estuvo instalado. Básicamente a seguir siendo crítica y con los ojos y orejas bien abiertos para todo lo que viene. Eso, totalmente. Me quedo con ese mensaje, Catalina, de algo que se hace todos los días, no un único día al año o cada cierta cantidad de años. Nos despedimos por hoy. Muy agradecida, Catalina, Consuelo, por haber venido a compartir su trabajo con nosotros aquí en el programa. Nos volvemos a encontrar, ya saben, siempre en la 94.5 FM. Nos pueden escuchar también, diariosach.cl. Nos pueden buscar en Spotify. Ahí nos encuentran como la hora del museo para escucharnos en cualquier día, en cualquier horario. Por supuesto, aquí en nuestra señal de TV50.1 y también en los diferentes canales de acuerdo a la compañía de cable que ustedes tengan. Si entre todas esas plataformas no nos alcanzó a ver, todavía nos puede ver en YouTube. Ahí también nos encuentran como la hora del museo. Me despido y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Esto fue La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio SAT 94.5. La Hora del Museo kurudo Gracias.